¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y ya hemos conseguido ese desafío global de los mil millones de buenos lanzamientos para este evento del año nuevo chino lunar, con lo cual hemos desbloqueado Spawn Extra, Extra de Raid y Movimientos Legacy. Yo os lo cuento todo todito en este vídeo, ¿vale? Entonces, a ver, desde ya, o sea, está activado para todo el mundo hasta que finalice el evento. El evento, recordad que finaliza el domingo a las 8 de la tarde, el día 11, y que aparte de lo que ya teníamos, eso no desaparece, ¿vale? Pero sí que se añade lo siguiente. En cuanto a Spawn, además de lo que ya teníamos, se añade a Beigun, Givald, Darumaka, Axiu, Deino, Tyrun y Falinks. Bueno, a ver, no es la panacea, pero mi esperanza es dejar de ver Fennekin y Magikar, zorros y carpas, carpas y zorros. Bueno, si queréis XL, si no tenéis Darumaka Shania, Tyrun, Spawn añadido, ¿vale? Luego, en Raids, aparte de lo que ya teníamos anteriormente, se nos añade una Raid más a la Raid de nivel 1, que es nada más y nada menos que Yanmo O. Bueno, para probar suerte no está nada mal. Yo pensaba que iba a ser Falinks, ¿vale? Porque no tiene opción variocolor, Yanmo O no está mal. Y, bueno, Raid de 3 estrellas, la que se añade, que esta sí que tenía opción variocolor, es Sailor Man. No Mega Shilam, estamos hablando de Raid de nivel 3, Shilam, pero claro, como tiene Mega activa, sí que nos puede salir variocolor. Y luego también se han añadido los ataques Legacy, es decir, todos estos Pokémon, que yo os voy a decir a continuación, que consigamos desde ahora hasta que finalice el evento, mediante evolución, aprenderán sus ataques Legado. Si ya los tenéis evolucionados, no os queda otra que gastar en Metelite, pero si tenéis ahí alguno en primera o segunda etapa evolutiva y tal, y queréis evolucionarlo al final, ahora aprenderán sus Legacies. Si evolucionáis para Flygon, aprenderá Tierra Viva. De Gabite a Garchop, Garchop aprenderá Tierra Viva también. Si evolucionáis Suablu a Altaria, aprenderá Fuerza Lunar. Si evolucionáis a Shelgon a Sailament, aprenderá Enfado, y si evolucionáis a Noivar, aprenderá Estruendo, ¿vale? Los 5 Pokémon que han tenido ya Community Day, y estos son los que pueden aprender su ataque Legado. No está Dragonite, no está Haxorus, así que me vais a preguntar, ¿vale? Estos son los elegidos. De hecho tenemos 2 tierras, un hada, un dragón y un normal, ¿vale? Pues son estos, más el extra para el Spawn, más el extra de la Raid, no os voy a engañar. Se queda un evento en aprobado, en aprobado, porque yo lo que quiero es ver a Drampan Raid y me está costando la propia vida. Incluso ahora con más Raid me va a costar todavía más. El Spawn puede mejorar un poquito, los Legacies no están mal, y quizás ese ya no, si os interesa, ¿vale? Aunque recordemos, aún no está a variocolor. Así que nada, con esta información, para disfrutar de lo que queda del evento, o sea, realmente se ha conseguido el bonus en 74 horas aproximadamente, 75 horas, ¿vale? Nos queda prácticamente la mitad del evento, un pelín más. Así que nada, enhorabuena por completar el desafío, en algo más se queda el evento, y con esto, de momento, nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoías Gamer. Un saludo. Un saludo.